Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Electrodomótica Ramos. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo hacer si en caso tenemos nuestro sistema operativo Windows que está corriendo muy lentamente. Entonces vamos a ver una serie de pasos que vamos a realizar para poder hacerlo más fluido el sistema operativo. Bien, como primer paso, vámonos aquí a Inicio, clic derecho y vámonos al Administrador de Tareas. Dentro del Administrador de Tareas, vámonos a la pestaña Inicio. Todo esto que vemos aquí son los procesos que están corriendo. Bien, entonces aquí nosotros podemos deshabilitar algún proceso que no quisiéramos que esté corriendo. Bien, entonces dándole por ejemplo aquí donde dice Estado, clic derecho, deshabilitar. Podemos ir deshabilitando los procesos que están corriendo y que corren cuando se inicia la máquina. Bien, eso es como primer paso. Como segundo punto lo que podemos hacer es lo siguiente. Vámonos aquí, le damos clic ahí y aquí podemos deshabilitar algún programa que también se haya iniciado conjuntamente con el inicio del sistema operativo. Dándole por ejemplo aquí a clic derecho, exit, o sea salir, podemos digamos salir de este programa, deshabilitar este programa para que no corra al inicio. Eso es como segundo punto. Otra cosa que podemos hacer es desinstalar programas que no estemos usando. Por ejemplo, nos vamos aquí a Inicio, clic derecho, y nos vamos aquí a Aplicaciones y Características. Bien, dentro de Aplicaciones y Características están todos los programas que tenemos instalados. Bien, entonces si queremos desinstalar un programa, pues bastará a ubicarnos en ese programa. Sí, va a estar ubicarnos en ese programa y ponerle aquí desinstalar. Sí, así desinstalamos programas que no estemos usando. Bien, con eso liberamos espacio en disco también. Muy bien, otra cosa que podemos hacer es lo siguiente, pues instalar Ccleaner. Bien, aquí ya lo tengo instalado. Es fácil de instalar, simplemente uno en el buscador busca Ccleaner. Sí, aquí busca, uno pone Ccleaner. Bien, entonces aquí nosotros de la página, de su página oficial, podemos descargarlo en su versión gratuita. Esta nos va a ayudar mucho, aunque tiene también una versión pagada, pero nosotros podemos descargar la versión gratuita, que es esta ver, gratuito. Podemos descargarlo. Una vez descargado, una vez descargado, lo podemos ejecutar. Bicado aquí, nos vamos aquí donde dice Custom Clean y le damos Run Cleaner. Continúo. Y esto, como vemos, está borrando toda la cacheta de internet, está borrando el historial de internet, los cookies, etc. Los archivos temporales también. Está haciendo una limpieza de los archivos que ya no son útiles. Bien, dice Desea que cerre Firefox. Yes, le damos. Debemos cerrar el navegador. Vamos a correrlo nuevamente, una vez más. Con una vez más ya es suficiente. Muy bien, también podríamos aquí limpiar el registro. Vámonos aquí a Registro y le damos Scan for Issues, o sea, buscar problemas. Fíjense, entonces, todos estos problemas que tenemos. Entonces, vamos a limpiar también el registro. El registro de Windows. Vámonos aquí, Fixed Select Issues. Le ponemos No. Y le ponemos Fit All Cells Issues. Close. Muy bien, una vez más vamos a correr. Bien, como vemos, ahora ya no hay problemas encontrados. Bien, entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos cerrar Yacy Cleaner y reiniciamos el equipo. Bien, entonces, habiendo reiniciado el equipo, como si vemos que todavía está un poco lento, lo que podemos hacer es utilizar nuestro antivirus. Para entonces correr nuestro antivirus. Después de haber corrido nuestro antivirus, lo que podemos hacer también, como ya último recurso, es irnos acá a la lupita y ponemos Restablecer Equipo. Aquí nos ponemos aquí Res y nos sale acá Restablecer Equipo. Sí, le damos un clic allí y con esto podemos restablecer el equipo a una configuración anterior o en su defecto también a su configuración de fábrica. Por ejemplo, tenemos aquí Restablecer Este Equipo, Volver a una versión anterior de Windows o Inicio Avanzado. Entonces, le damos a Restablecer Equipo. Si le ponemos aquí Comenzar, entonces el equipo se comenzará a restablecer a una configuración anterior o en su defecto a la configuración de fábrica. Y le podemos elegir la opción de no quitar los archivos personales para que no se pierda alguna información que tenemos guardada. Muy bien, entonces eso es todo lo que le quería compartir. Espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.